La princesa de Gales Kate Middleton sigue recibiendo mensajes de aliento, miles de mensajes del público y el palacio de Buckingham se ha visto inundado de obsequios y de tarjetas de regalos para la princesa Kate Middleton. Luego del video publicado el 22 de marzo, la vida le habría cambiado repentinamente. En el video aquel emotivo el que anunciaba que había sido sometida a quimioterapia preventiva después de que se encontró cáncer en las pruebas posteriores a una importante cirugía abdominal a principios de este año. La princesa Kate Middleton se alejará de los deberes públicos por un tiempo para concentrarse en su salud. Se habla de que retornará el próximo año. Todo lo que resta de este año, la princesa de Gales Kate Middleton no saldrá en público. Esta es la última noticia, señores. Este es el último anuncio del palacio de Buckingham. Lo que quiere decir que la princesa Kate Middleton no se encuentra bien de salud y está concentrada en poder recuperarse. El palacio de Buckingham se sienten inundados de miles de tarjetas de buenos deseos hacia la princesa Kate y han tenido dificultades para lidiar con el gran volumen de mensajes. Pero sin embargo, el personal real tiene como objetivo responder a todos los escritores, a todo el público. El príncipe y la princesa de Gales tienen su propia oficina privada en el palacio de Kingston, pero todas las cartas a los miembros de la realeza es tratada por la oficina de correos de la corte. El número de cartas que la familia real ha estado recibiendo ha superado fácilmente el promedio de alrededor de mil por semanas antes de que se revelaran los problemas de salud de la princesa Kate a principios de este mes. Es posible que la princesa de Gales no reaparezca en público hasta el próximo año. Actualmente la princesa no tiene ningún compromiso programado para el resto del año 2024, por lo que no hay indicios que la princesa regresa a trabajar en un futuro muy cercano. Esta es la situación que estaría viviendo la princesa Kate Middleton en estos momentos.